Mi nombre es Nancy Esperanza Guevara Márquez y tengo 25 años. Nos nombraron hace tres años en asambleas a partir del proyecto que realizó la Organización de los Estados Americanos. Hemos recibido capacitaciones sobre la ley del nombre, niñez y adolescencia, el tema laboral. Es esa combinación de ayudar a tu comunidad en cuanto al ámbito de la niñez, de la juventud, de los adultos, en base a cómo te comportas dentro de la sociedad. La justicia para mí es un principio que toda persona tiene en base a sus derechos, a sus deberes y a sus obligaciones. Gracias. 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 Gracias.